Soy la doctora Gemma Pérez Sevilla, cirujano maxilofacial, experta en medicina y cirugía estética de la cara. Mi pasión y mi trabajo consiste en conseguir la mejor versión del rostro de mis pacientes, haciendo frente al envejecimiento facial. Mi principal objetivo es que te sientas mejor cuando te mires al espejo y veas tu rostro rejuvenecido de manera natural, a la vez que mantienes intactos tus rasgos identificativos. Mi larga formación y mis 20 años de experiencia permiten que encuentres siempre algún tratamiento que se adecue a tu necesidad y deseo, bien sea de medicina o de cirugía estética, de modo que alcances un equilibrio entre cómo quieres sentirte por fuera y cómo te sientes por dentro. Para poder conseguir este objetivo es una prioridad para mí el uso de las técnicas de medicina y cirugía estética más actuales, algunas desarrolladas por mí misma, asistidas por las últimas tecnologías como son el láser, el uso de las microcámaras, las suturas invisibles elásticas o los inyectables de última generación. Nuestras instalaciones, dotadas con los últimos avances, hacen posible alcanzar todas estas finalidades. Intentaré siempre ofrecerte las técnicas menos invasivas, de rápida ejecución, con menor molestia y más rápida recuperación para que puedas obtener resultados duraderos a la vez que te incorporas precozmente a tu actividad habitual. Tengas la edad que tengas, si deseas mejorar algo que no te gusta en tu cara, recuperar tu juventud, sacar más partido a tu rostro, verte mejor o encontrarte más seguro con tu imagen, bien sea por ti mismo o para encontrarte más cómodo en tu vida de pareja o laboral, estoy segura de que te puedo ayudar.